Álvaro Uribe arremete contra Juan Guillermo Monchalve, testigo clave en tu caso. Falta grave a garantías procesales. El expresidente publicó un nuevo video de la serie de pruebas de un montaje en su contra. Este miércoles el expresidente Álvaro Uribe les compartió un nuevo video de una serie de pruebas que comprobarían un supuesto montaje en su contra para acusarlo ante la justicia en el proceso por presuntos abordo a testigos y fraude procesal. En esta ocasión Uribe arremetió contra el condenado y testigo clave en su caso, Juan Guillermo Monchalve. El exmandatario se refirió a grabaciones de Monchalve con su antiguo compañero de celda, Enrique Fardo Hache, señalado de ofrecer dinero a ex paramilitares para que se retractaran de acusaciones contra Uribe. Según el líder del Centro Democrático en esas grabaciones en las que supuestamente Hache persuade a Monchalve para pasarle al lado de Uribe, no aparece lo que este último decía.